Hola gente, bienvenidos a esta nueva receta o doble receta o doble tips porque hoy vamos a hacer una salsita, pero no la clásica que yo siempre hago que es la del tomate crudo, sino que hoy vamos a hacer una más caserita más como la hacía la nona, o la abuela, o la mamá no la mamá, no la mamá, no la mamá de algunos de nosotros, la abuela por ejemplo la hacía así era bastante simple pero no era solamente el tomate crudo bueno yo voy a utilizar la cebollita que tenía, la voy a cortar lo más chiquita posible ahí tipo un brunoise ahí y la vamos a saltear esta cebollita, suavecito, despacito que no se nos queme la vamos a saltear con un ajito picado ahí, vamos a dar un sarnutensuli acá, de estos, de los del siglo pasado venimos para este lado, prendemos el fuego para el sartén del siglo pasado y tiramos un chorrito de aceite mientras tanto, en Ciudad Gótica voy a picar un ajito, apenas caliente voy a tirar la cebolla el ajito lo podes picar o simplemente lo podemos aplastar lo aplastamos bien como casi ya que se rompa ahí, y lo podemos mandar ahí para que se vaya pasando este aceite si tenés un aceite de ajo, mejor como es aceite de ajo agarrás una cabeza de ajo la pelás todo el ajo la picás bien, bien, bien picadita y lo mandás en aceite hasta que cubra ese aceite lo podés mantener un buen tiempo mientras esté en un frasquito cerrado y en heladera y cada tanto que necesitas para cocinar cualquier tipo de cocina, de receta agarras una cucharada, cucharadita la cantidad que a vos te guste, tac bien voy a hacer esta, pero tampoco la voy a hacer quiero que sea una salsa muy fuerte, si? eh, más o menos que más vamos a ver hoy en esta receta para... mirá, ahí te voy a mostrar mirá, tengo acá es una masa tendría que haberle puesto ahí el aceite para que no se me pegue la bolsita tengo una masa de pizza masa de pizza básica, eh nada de pizza rara especial es una pizza normal controlamos que no se nos queme ni la cebolla ni el ajito bajamos, bajo, fueguito bajo como te decía que vamos a hacer hoy? bueno, yo creo que ya en el título está, no? vamos a hacer la salsa para la pizza, si? porque la masa, bueno, si vos entras a mi canal miras todas las masas de pizza que he hecho hay un montón hay un montón y está la clásica te dejo una ahí igual si querés ahí vamos a hacer la salsita de esta pocasera la salsita de la nona para las pizzas y vamos a hacer un chimichurri u aderezo para cuando sacamos la pizza del horno y lo vamos a pincelar con eso también es bastante sencillo y ya te digo lo que vamos a necesitar depende la cantidad que quieras hacer un diente de ajo aceite de girasol un poquito de perejil unas hojitas de albahaca yo por ahí tenía acá tengo un jalapeño y un ají picante si no tenés de estos le podemos meter unos de estos que ya vienen así para para nos vemos en la salida es más o menos y que más? sal? y nada más gente eso lo vamos a... ah y si querés le podés picar mira lo que tengo acá unas alcaparras se las vamos a picar un poquito así y se las vamos a meter también adentro del recipiente en donde vayamos a poner esta salsita pero primero vamos a terminar con nuestra salsita bien ya transparentizó yo voy a hacer para 3 pizzas porque son 3 pizzas nada más que voy a hacer? le voy a tirar voy a hacer una salsa para 3 pizzas ahí demasiado con eso que le vamos a echar a esto? yo para sacarle la acidez le voy a tirar una cucharadita y media de azúcar para sacarle la acidez esto para quitarle la acidez si? para... sabe para que lo digo esto? para que salten lo que dicen no es un mito lo del azúcar bueno para eso para que hable despacio comentar que más? le vamos a echar a esto nada muy fuerte obviamente por supositorio le vamos a tirar también un poquito de sal a gusto ahí una pizquita de pimienta negra una pizquita de ají molido un poquitito pero nada nada en cantidades exorbitantes yo pizcas pizquita de pimentón y un poquito de orégano seco y ahí voy a mezclar y voy a dejar cocinar a fuego bajo por aproximadamente media hora cuarenta minutos bajo a fuego bajo eh tranqui que vaya tranqui volvamos acá como dice el moncho voy a empezar a picar el perejil vamos un poquito de perejil ahí sacamos los tallitos y empezamos a preparar nuestro aderezo o chimichurri que no es un chimichurri como para la carne si? pues es un chimichurri o un aderezo bastante bastante suave nada nada de color hinche ni nada por el estilo es más un saborizante color sin color y picamos bien esto lo ideal es hacerlo y dejarlo en el aceite más o menos uno o dos días y después usarlo para que ese aceite se pase bien pero bueno yo lo voy a hacer y lo voy a guardar en heladera y cada vez que haga pizza ya vamos a ver cómo hacemos a ver dónde te pongo que tela pongo que tela pongo acá por ejemplo yo lo voy a ir poniendo adentro de un frasquito que en este frasquito va a ser donde lo voy a mantener después en heladera obvio si vos tenés una pizzería obviamente vas a hacerlo en cantidad no vas a hacer un frasquito así vas a hacer un tarro así porque vas a estar pincelando continuamente las pizzas pero yo en este caso como es para la casa y que es una vez por semana se come pizza voy a preparar poco nada más hago así la albahaca y la corto así bien finita que esto vendría a ser nombre culinario chifonave bueno ahí ya no es chifonave porque ya la estaba picando pero bueno ahí al frasquito vamos con el diente de ajo controlamos siempre la tomateada ve como va ahí va lindo eh aparte el colorcito hermosa va vamos con la tomateada el ajo ahí picamos bien uno o dos dientes de ajo eh yo le voy a poner otro más este aderezo va a quedar espectacular perdón no estás suscrito al canal suscríbete porque siempre hay de este tipo de recetitas así o tips entonces por ahí te puede llegar a interesar algún tip de cocina o alguna receta obviamente si te gusta lo que estoy haciendo si te gusta el video te pido por favor que le des un like al videito que te parece ¿me ayudas con eso? es una reayuda y para vos no no te sale nada mirá no te sale nada que te suscribas no te sale nada que le des un like y por ahí te puede llevar un ratín comentar el video que es lo que más me ayuda cuando comentas el video es lo que más me ayuda ¿por qué? porque ahí es en donde youtube detecta el algoritmo de youtube detecta que ese video está siendo comentado entonces no le importa a youtube si es un mal comentario o un buen comentario por eso yo siempre digo a los haters y todo eso gracias por comentar porque en realidad a youtube no le interesa el comentario a youtube lo que le interesa es justamente eso que se comente porque a youtube también le interesa que mis videos se vean somos socio con youtube ¿no es cierto? entonces a él le interesa bueno mirá pico las alcaparras y las pongo adentro también de nuestro recipientecito un chorrito del picante no tenés este picante podés ponerle ají cayena o no le querés poner picante no le pones y ahora sí el aceite que tape el aceite de girasol mezclamos todo esto la sal perdón me había olvidado la sal que la salvas va a resaltar los sabores ahí un poco cuanta sal y este va a ser nuestro chimichurri o aderezo para la pizza ahora cuando volvamos vamos a ver como lo vamos a utilizar mmm riquísimo riquísimo buenísimo gente yo ya estiré las masitas las masas así que voy a empezar a tirarles la salsita de tomate aquí esto va a ser puros sabores una explosión de sabor van a ser para la pizza que hagamos que voy a hacer ahora para comer ahora porque la otra las voy a precocinar si las voy a precocinar y las voy a frisar para ya tener pizza para 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 cuando quiera comer mas y dejo que le ve un rato y ahí vamos con el bien ahí estamos gente voy a dejar que le ve un poquito mas ahora y le voy a pegar una precocción pero a la que le vamos a poner el aderezo lo vamos a ver ahora un ratito mas bueno bueno va a ver ahora cuando la saquemos del horno ok que este es bueno esto ya levo yo no se si se alcanza a apreciar pero ya tiene se enflo de vuelta y ahora va a enflar mas en el horno lo que yo voy a hacer es lo siguiente voy a tirarle la muzarella rallada para que se derrita bastante rápido va a ser una clasica nomas esta tipo la margarita porque hoy lo que quería mostrarles mas que nada es la salsa y el aderezo se entiende? es mas o menos la salsa y el aderezo eso es lo que les quería mostrar hoy muy bueno ahí asi como esta vamos al horno y ahora después vamos a ver el tema del aderezo ok gente bueno ya estaria el queso derretido agarro un pincel va uno en nuestro chimichurri y simplemente lo le pegamos una acariciadita por arriba del queso ahi mira esto el aroma que tiene es de pizzeria eh ahi esta gente ahi vamos si queres un segundito mas al horno y ya esta queres tirarle un poquito de orégano ahi tirame un poquito de orégano ahi esta gente no no gente no no volví porque probé un poquito impresionante lo que les había dicho impresionante ya con la salsa que le había hecho dije es que los sabores que va a tener esta pizza van a ser riquisimos se los recomiendo que la hagan así si la pueden hacer tal cual la hice riquisimo gente mmm realmente parece de una pizzeria top que quiere que le diga asi que bueno gente ahora si nos vemos en una proxima receta mucho bien que los quiero mucho bye ayo 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 ayo